Música Como a mi se me respeta, y lo rica bien lo sabe, como a mi se me respeta, y lo rica bien lo sabe, que es lo empecé Iván Zuleta, y hoy lo acaba Hernán González, que es lo empecé Iván Zuleta, hoy lo acaba Hernán González. Me hace favor y respeta, me hace favor y respeta, y escuche los versos míos, si le gusta Iván Zuleta, pues tos a lo de Marío, si le gusta Iván Zuleta, pues tos a lo de Marío. Te escuchen los comentarios, mi mente lo ratifica, con ese vocabulario, te van a echar de lorita, con ese vocabulario, te van a echar de lorita. Música Música Que bonita esta picaria, y una vez devuelves ti, hombre y quien te busca a ti, para andar de chupa media, y es lo que te busca a ti, por andar de chupa media. Te lo digo como more, mi mente lo especifica, si quiere tener valores, véngase a vivir a lorita. Música Esta tierra si es bonita, esta tierra si es bonita, conozco su condición, yo también quiero a lorita y la llevo en el corazón. Música Esto me voy a saber, no sé lo que le pasó, verdad lo puede querer, pero nunca como yo. Música Es un placer para mí, esta tierra es elegante, la quiere porque es de aquí, y yo como visitante, la quiere porque es de aquí, y yo como visitante. Música Es que le falta talento, tengan la seguridad, lo voy a invitar a lamento, para enseñarlo a improvisar. Música Música Como es con tu condición, me vas a invitar a flamenco, y yo también tengo un talento, orgullo de mi región. Yo también tengo un talento, orgullo de mi región. Música 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 Soy el que tiene talento, cuando sumo una tarima, haciendo versos con rimas, en este bonito evento. Yo canto con fundamento, para defender al folclor, y lo hago con valor. Tenga la seguridad, que tengo capacidad, pa' acabarme con el dolor. Música Usted tiene que entender, que conmigo no puede. Usted tiene que entender, que es que conmigo no puede. Soy paisano de Diomedes, y eso bien lo sabe usted, se lo voy a hacer esta vez. Música Porque logré mi objetivo, porque vine como ciego, dice José Feli Arisa. Que me perdone, Lorica, de que hoy le penqué a su hijo. Que me perdone, Lorica, de que hoy le penqué a su hijo. Música Tu beso no es pertinente, tu te valdes pura duya. Esas son mentiras tuyas, para engañarme a la gente. Yo si les canto decente, cuando sigo aquí a venciar. Les puedo garantizar, que en el verso soy ligero. Y es que soy un flamenquero, nadie me puede ganar. Música Música Música